hey hola que tal amigos bienvenidos de regreso en este vídeo estaremos viendo un vídeo de un módulo mesh estaremos viendo los nodes de audio y el color también estaremos viendo otros pequeños detalles que trae el color node al igual que el audio node estaremos viendo también cómo importar a lo que sería el audio a nuestro time slider y algunas otras cositas más esta es la escena que vamos a recrear y vamos a estar viendo vamos a estar viendo para que ustedes haceden una idea cómo funcionan estos nodes y las escenas que ustedes quieran recrear perfecto desde que comenzamos detenemos mi escena y voy a crear una escena nueva new scene don't save it bien para cambiar nuestro fondo si lo tienen de otra forma para que sea más brillante los colores simplemente presionando nuestra tecla alt y la b vamos a cambiar nuestro fondo de pantalla en maya yo voy a usar el negro en esta ocasión y voy a crear un cube voy a venir a poly modeling voy a crear mi cube después de ello voy a ir a front view presiono mi tecla w voy a modificar mi pivot pod para ello presiono insert y presiono mi tecla v lo deslizo hacia abajo y vuelvo a presionar insert ahora presiono la tecla x y voy a hacer snap in the grid para que quedes en el mero centro ahora voy a perspectiva y como ven está perfectamente alineado sobre el grid bueno una vez ya que lo tengo aquí voy a venir y voy a borrar mi history y voy a presionar también mis free transformations para que mi channel box aparezca de esta forma perfecto ya que lo tenemos vamos a renombrar también nuestro cubo que vamos a poner master así simplemente así para tener para que no se nos confunda que es de este cubo partimos bueno ya estamos listos para para usar nuestro modelo mesh vamos a venir a nuestro shelf de mesh y vamos a presionar nuestro botón de create a mesh network lo presiono y de esta forma se me ha creado voy a venir a mi attribute editor y voy a venir a donde dice mesh distribute en my distribute voy a poner la cantidad que uno quiera y en este para este ejemplo voy a seleccionar el número 25 de puntos y voy a este a darle una distancia también de 25 y nos queda una proporción adecuada se dan cuenta y quiero que esta distribución quede central perfecto ahora venimos al mesh y vamos a adherir aquí nuestro audio node con el botón del mouse izquierdo lo presiono y add a node ahora ya que lo tenemos aquí vamos a venir a esta pequeña carpeta y vamos a navegar donde ustedes tengan su file de web es muy importante que carguen o que ya tengan una un file que sea en formato web no mp3 no otro otro tipo de formato tiene que ser web y que yo sepa es el formato que acepta maya o hasta ahorita no no sé si acepte otro tipo de formatos pero por lo pronto carguen este formato que se llama web yo en este caso ya lo tengo lo presiono y lo cargo y desde ahorita pues ya está cargado al momento que yo hago play se va a ver que ya se forman como barras de frecuencias como de un espectro entonces para escuchar este este esta melodía o esto que está pasando aquí voy a pararlo y voy a venir a donde dice file import presione import y voy a cargar el mismo file que cargue en el módulo mesh voy a cargar aquí también lo voy a importar y de esta forma se me ha cargado y empieza a sonar el tema es muy importante amigos si tú de repente no notes no lo escuchas o por alguna razón no escuchas el tema o lo que cargaste vienes aquí con el botón del mouse derecho vienes aquí vienes a donde dice playback speed tienes que tener seleccionado real time no play frame by frame no play frame by max en real time tampoco no tienes que asegurarte que esté en real time si yo lo cambio y voy no va a sonar hay muchos que tiene ese problema y no saben por qué no suena si lo pongo también en este otro actúa diferente y no suena tampoco entonces es muy importante que lo tengas presente ese esa esta modificación pues que tiene aquí para qué a todo marche bien una vez que lo tienes las play y ahí está perfecto ahora voy a recortar los frames un poco lo pongo aquí a para medir que sea 1588 voy a poner aquí 1588 y me quedaría la medida exacta entonces ahora hago play y todo va a marchar muy bien bien una vez que ya lo tenemos que ya está todo listo vamos a crear un tipo expect a tipo de espectro de ondas de frecuencia pero que sea como tipo luminoso para ello voy a seleccionar mi master cube que nombramos y de ello de ello voy a crear otro mesh network presión una vez más el mesh network y convence me ha creado un segundo para ello donde dice mesh 2 voy a poner a la distribución igual voy a poner aquí 26 en esto en esta ocasión voy a poner 26 pero aquí voy a poner en la distancia voy a poner a 25 pero si no sin antes ponerla lo que es el modo el modo de distribución porque este esto va a ser como una un tipo pantalla de led para atrás y voy a poner el tipo de distribución lo voy a cambiar a grid en grid c voy a poner 0 y en grid y voy a poner 26 y en grid x igual 26 ahora mi distribución va a ser por lo mismo en esto voy a poner 25 y en esto voy a poner 25 y en y 25 por igual perfecto ahora lo que voy a hacer aquí voy a alinear los que queden igual en el mismo espacio simplemente en distancia vamos a venir hasta ponerlo en ceros y se va a alinear por completo bien una vez ya que lo tenemos como pueden ver ya si hacemos play pues ya no se ve tanto ya no se ve porque se está cubierto por el otro bien ahora es donde aquí es donde va a entrar el otro node que se llama color node si elegimos nuestro segundo mesh network que fue el cuadro este que creamos donde dice mesh 2 lo seleccionamos y vamos a adherir este con el botón del mouse izquierdo add color node en este caso pues ya lo se pone de este color blanco porque 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 el color está en blanco muy bien ahora vamos a venir a este pequeño recuadro donde está el checker lo presionamos y se nos va a abrir esta pequeña pantalla de create render node de aquí podemos elegir todo esto siéntese libres a experimentar con todo esto yo en este caso voy a elegir in ramp y de esta forma se crea nuestra ramp el color de este blanco es el color de arriba y el color negro es el color de abajo bien si selecciono aquí este punto se me va a poner el color que está indicando este punto hago clic y selecciono el rojo que será el tope ahora este color cambio si hago clic voy a elegir lo que sería verde ahora necesitamos un seleccionador de color más que sería este y en este vamos a vamos a adherir el color amarillo perfecto y vamos a cambiar nuestro modo o nuestro tipo de ramp vamos simplemente vamos a hacer clic aquí y vamos a poner de esta forma podemos calcular donde queremos los colores así es un poquito más rojo de esta forma en esta ocasión yo lo voy a dejar así como está vengo selecciono mi match 2 y vamos a elegir el color ya que lo tenemos inclusive podemos vamos a darle un poco más interesante yo pienso que lo dejo un poquito nada más bueno vamos a activar también enable background color lo selecciono y le doy un poquitito que esté a gris solo un poquito de gris ahora vamos a bajar recuerden estamos en mesh color después después de ahí bajamos a falloff object aquí vamos a con el botón del mouse vamos a hacer clic y con el botón del mouse izquierdo vamos a crear uno se ha creado se ha creado y ahora este es el que nos va a iluminar nuestro nuestra pantalla led bien ahora es muy importante que sigan estos pasos a con calma con calma porque de repente no sale bien si yo selecciono mi falloff match color aquí me van a hacer los parámetros donde dice falloff match color shape aquí vamos a cambiar el tipo de shape lo vamos a venir y lo vamos a cambiar a mesh después de mesh vamos a venir hasta donde dice conexión si ven this shaping donde dice shaping vamos a conectar nuestras barras que estaban aquí abajo que sería esta que seleccionamos es la que vamos a conectar ahí selecciono mi color mi falloff mesh color y con el botón del mouse del medio vamos a deslizarlo y vamos a conectar a shape in aquí nos sale que la conexión se ha hecho y de esta forma si yo hago play empezará a hacerlo perfecto ahora para que no se vea esto del de esta del primer del primer mesh network lo voy a seleccionar y simplemente presiono control h y lo he escondido y de esta forma sería perfecto amigos ahora si vemos si vemos bien que las barras no suben tanto para arriba porque podemos subirlo más ustedes lo pueden hacer más grande más exagerado que se yo seleccionamos nuestro mesh 1 paramos y vamos donde dice mesh audio vamos a salir a los settings que tenemos aquí o los parámetros como le gusten llamar vamos a ver que está en scale y está en 30 y esa es la distancia que está subiendo las barras para arriba si ven ahorita sube hasta ahí lo máximo por aquí así no alcanza el rojo pero si ustedes le dan para arriba hasta arriba vamos a poder ver que alcanzamos ya el rojo ahora si lo quieren ver un poquito más interesante presionan ah hagan el white frame visible saber pixelado ah después de esto si aún quieren subir más a las barras hacia arriba saturarlo como quien dice pueden usar esta opción que sería mucho más arriba y así sucesivamente según lo que ustedes quieran hacer amigos les demuestro los parámetros yo les muestro los parámetros más efectivos que se pueden usar aquí para que ustedes lo hagan y de esta forma yo lo dejo en este se fue saturadamente hasta arriba voy a poner 1.0 para que vuelva a mi estado inicial y de esta forma sería siéntanse libres de modificar todo lo que ustedes quieran hacer porque simplemente así se dan a dar cuenta de que es lo que pueden hacer con este tipo de módulos o este tipo de notes y pues de la escena que creé simplemente vine hago para mi escena simplemente vine creé creé una estoy deja ver allá surfaces creo un círculo lo proporcioné perfecto un poquito de arriba de ahí vine y creé una cámara una cámara después seleccioné mi círculo con mi cámara vine a animations igual a constraints y de ahí motion pads y attach motion pads después de eso aquí ya no más vine y seleccioné mi cámara y así es como se ve y de esa forma me está mostrando en la cámara el display que creamos ahora aquí es muy importante que sepan algo de fotografía también por las cámaras que se usan aquí por ejemplo el ángulo focal la apertura del ángulo está por ejemplo a 35 yo lo voy a poner a 24 y de esta forma ustedes van a poder ir ampliando la la imagen la apertura pues que si yo puedo bajarlo hasta 20 o lo que ustedes quieran según como lo quieran hacer y pues de esta forma me va a aparecer por ejemplo la escena puede ser un poco más detallada y me va a aparecer mi analizador de espectros en la música sería como las frecuencias todo eso esa sería la escena usando los módulos de el módulo de match y usando el audio 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 que usamos audio y usando en este el color audio perdón el color note igual en este color y en este el audio note y pues bueno amigo pues si me ha seguido hasta este punto del vídeo te agradezco mucho este es el ejemplo que quería mostrarte espero que te sirva lo empleas en tus proyectos no te olvides comentar dejar un buen comentario perdón no te olvides a compartir dejar un buen comentario y pues muchas gracias por acompañarme hasta la próxima yo soy Manuel y espero que te gusten estos vídeos de Maya saluditos adiós adiós adiós